Vamos a tratar un tema ahora que tiene mucho que ver con lo que nos está sucediendo, ¿no? Estamos en esta nueva normalidad, estamos tratando de adaptarnos a nuevas costumbres. Todos, ¿eh? Todos. De esto no se salva nadie. Por eso le vamos a saludar a María Laura Mayoraz de la Unión de Consumidores, porque con ella vamos a conversar acerca de esta nueva normalidad con situaciones que nos afectan. María Laura, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Intentando seguir las instrucciones de cómo poner la camaguita. Ahí está perfecto, ¿eh? Así que ahí estamos, ¿eh? Si querés nos quedamos ahí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando de esta nueva normalidad. Nos tenemos que ir acostumbrando todas las generaciones a diferentes situaciones que para algunos son nuevas. Quizás las generaciones más grandes como las nuestras, Diego. Entonces, estamos comprando por Internet. Después, hay inconvenientes en algunos casos porque no nos llega el producto. En otros porque llega el producto pero no es lo que habíamos pedido. En otros porque nos llaman por teléfono para decirnos que el producto que habíamos solicitado no está en stock. Y entonces tenemos que cambiarlo o hay que pagar un sobreprecio. ¿Hay muchas quejas de esta, María Laura, o no? Sí, la verdad que un montón. Prácticamente durante estos tres meses, los únicos, la mayor cantidad de reclamos que hemos recibido es respecto a compras online. Puede ser telefónica, hay algunas que es telefónica, otra por Internet. Porque no se estaba recibiendo lo que se compró. Sé de un caso de una zapatería muy conocida de Buenos Aires que mandó zapatos usados. Y después no dan respuesta. Han mandado productos de electrodomésticos rotos y no dan respuesta. Como que hubieran estado usados, como que son reparados. Realmente, la cantidad de problemática que ha surgido es muy importante. Y en este sentido, la pregunta es, ¿qué recaudo puede tomar el consumidor? Porque el consumidor compra por Internet, pone la tarjeta, ya envía el pago y después queda sujeto a que llegue el producto. Digamos, ¿cuál es el recaudo? Más allá de confiar en quien está del otro lado. Bueno, no solamente que pase la tarjeta, sino que si después tiene que reclamar, las cuotas las tiene que pagar igual porque no dan de baja el tema del pago de tarjeta. El banco y la tarjeta, sea cualquiera de las dos que mayor circulación tienen, no son responsables porque la venta sí se efectuó. No es que no se efectuó la venta. A ver, el recaudo es, en este momento, con los abusos que ha habido, la gente ha tomado un montón de recaudos. Porque incluso con firmas importantes, firmas muy conocidas, ha existido problema. Yo lo que le digo, que reclame, que mande mail y que inmediatamente haga el reclamo formal por una carta o en la Dirección de Comercio Interior, que están trabajando, que vaya a la denuncia ahí, que no se queden esperando porque generalmente los reclamos los he recibido después de un mes, un mes y medio que han intentado reclamar y no han tenido respuesta. Inmediatamente, no llega el producto en el tiempo convenido, hacer reclamo. Llega el producto, no es lo que se compró o está roto, hacer inmediatamente el reclamo, esperar, darle dos días y si a los dos días no hay respuesta, automáticamente hacer la denuncia. Intimarlo vía carta-documento o hacer la denuncia en la Dirección de Comercio Interior. Porque hay que frenar este tipo de abusos que se dan porque la cantidad de compras online fue muy grande. Piensen que tuvimos dos meses la mayoría de los comercios cerrados, inclusive todavía... Todavía, bueno, las ciudades de Santa Fe han abierto, ya no es tanto, pero en otras localidades lo han pasado peor que nosotros. Entonces, y sobre todo si la gente joven, es cierto, se acostumbró a esta modalidad de compra, así todo ya existía problema, pero como no era tan masiva, no parecía que existiera. Pero sí, siempre existió. Tenemos que pensar que ya de por sí, cuando uno va a comprar a un comercio, pasan numerosas problemáticas. Imagínense a la distancia. Y a ver, hablabas de hacer la... Lo que tiene que estar. ¿Cómo? No, la pregunta era, hablaba de hacer la denuncia a la Dirección de Comercio Interior. Y yo te iba a preguntar hoy, ¿qué organismo, qué ente de pronto recibe este tipo de denuncia? Porque a uno lo primero que le surge es hacer la queja ante el que le vendió el producto. Pero más allá de eso, si no hay respuesta, ¿dónde puede concurrir? ¿O qué puede hacer? A la Dirección de Comercio Interior, que está ubicada en lo que era el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ahí en Boulevard. Ahí es donde trabaja la Oficina de Defensa del Consumidor en la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Claro. O si no, hay gente que ha ido a la Defensoría del Pueblo. Es decir, iniciar el camino en forma inmediata, no esperar un mes. Porque ahí el tema se alarga un montón y la respuesta se demora más. Bien. Y en cuanto a la experiencia que se ha tenido hasta ahora, digo, ¿el consumidor, ante un reclamo, ha tenido éxito? ¿Debió esperar demasiado? Ha pasado de todo, de todo, pero el éxito ha sido menos que el esperado. El consumidor solo. Ya cuando interviene la Dirección de Comercio Interior o interviene una ONG con una carta de documento, ahí, la respuesta es más inmediata y es más certera. Por eso yo les digo, no se queden con el mail que mandaron. Además, los consumidores tienen que tener en cuenta que este tipo de contrato a distancia fue incorporado en el Código Civil y Comercial con la reforma del 2015 y especialmente tratado como un contrato de consumo con toda la protección que se le brinda en nuestro Código Civil y Comercial como en la Ley de Derecho del Consumidor. Una más que te pregunto que tiene que ver con lo legal también. La firma virtual, la firma que se hace a través de Internet en alguno de esos contratos que se hace de comprador y vendedor, ¿qué grado de validez tiene? Y si está registrado como firma virtual, tiene validez plena. Bien. Si está, tiene validez, pero acá en este tipo de contratos no se hace firma virtual. Directamente las personas pasan los datos de la tarjeta, pasan el código que está del otro lado de la tarjeta, que es el sagrado, y ya ahí se confeccionó la operatoria. El problema que tenemos en la provincia de Santa Fe, por eso yo sigo insistiendo, es que la provincia de Santa Fe nos está debiendo la Ley de Defensa del Consumidor donde determina no solamente el procedimiento, sino que se apliquen realmente las sanciones. ¿Por qué? Porque si uno hace la denuncia en la Dirección de Comercio Interior y se dicta una resolución condenatoria hacia el proveedor, que sería, la misma no puede aplicarse porque la provincia de Santa Fe no determinó ante qué organismo se debe seguir, porque eso es una instancia administrativa, ni tampoco si el proveedor tiene que pagar la multa o no. Es decir, esas sentencias o esas resoluciones que dicta la Dirección de Comercio Interior quedan en papel muerto. Bueno, materia pendiente. La verdad que en los tiempos que corren debería darse celeridad con esto. María Laura, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Bueno, no, disculpame, ¿te puedo agregar una cosita? Sí, claro, sí, por supuesto. En la última, lo demás tuvimos también muchísimos reclamos es sobre los paquetes de viajes contratados antes de la pandemia que se debían celebrar en estos meses que pasaron o en los meses venideros. Existen numerosos problemas con eso y el consumidor tiene que saber que cuando contrató un vuelo, la regulación aero de transporte no está incluida dentro de la protección del derecho del consumidor porque especialmente la sacaron para esta problemática. Y muchos paquetes que incluyen traslado, incluyen impuestos, incluyen alojamiento, eso sí está amparado dentro de la ley de derechos del consumidor. Buen dato entonces, ¿eh? Nuevamente, gracias. María Laura, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. María Laura Mayoraz, de la Unión de Consumidores.